Buenas chavales ya estamos en la nueva temporada que ha empezado de mal en peor, porque no han nerfeado a Larry y los emparejamientos están muy mal hechos ya que al principio tardaba un montón en meterte en partida y aquí el bug. Si tu te metes en partida y luego cierras la pestaña, el bot jugará por ti. Y en copas bajas eso sirve de mucho, yo con ese bug he subido alrededor de 100 copas. Todavía no se como no han nerfeado a Larry es vergonzoso.